Las Virgencitas de Copoya se encuentran en la capital chiapaneca, haciendo su recorrido de casa en casa, lo que genera una gran actividad en las sedes previo a su llegada. Estamos rentando este local para recibir a las Virgencitas de Copoya. Nosotros tenemos casa aparte, pero como tiene que ser en esta área, porque ellas siguen una ruta, no pueden desviarse de su ruta. Entonces por eso rentamos este lugar, para que ellas puedan venir acá a estar con nosotros un día completo. Los preparativos incluyen joyonaqués, elaboración de tamales, pozol y comida, así como arreglo de altares y adecuación del espacio donde se llevará a efecto el baile popular. Estamos haciendo el tamalito de chipilín con queso, su chirmol y queso. Sí, eso es para que cuando venga la Virgen, viene con su gente y lo atiendan, le dan su café y sus tamalitos. No es nada más aventar ya, no, tiene que tejer el tamal. ¿Cómo va tejidito? Tejidito, bien tejidito. Bien tejidito. Y si es bastante el tamal, a veces salen hasta dos tinas de tamal. Hombres y mujeres participan en los preparativos para la visita de las Virgencitas de Copoya. Pues estamos preparando lo que van a hacer las botanitas para repartir más noche. Estamos despicando lo que es el camarón, picando el tomate, la cebolla, cilantro, la salchicha, lo que se va a preparar para botan. Estamos batiendo el pozol porque es una tradición de años que apoyamos a las personas que reciben las Virgencitas. Con las imágenes de Alímano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias. Gracias.